¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tu karma tiene! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 catu cosechalos y los escarabés despiézalos. Y aquí lo mismo, 85 chaval. Madre mía, buenísima. ¿Dónde hay yo? Pon la cara tú. ¿Dónde hay yo? ¿Dónde hay yo? No, en verdad, a Jack no. ¿Dónde hay yo? A ver si ha sido. Ah, por cierto. Esa es. A ver, lo que tardan es extraer todo lo que he puesto. Ahora mismo es dejarlo un poco, bastante de tiempo. No queda otra. De investigación creo que no tengo más nada, ¿no? Esta mierda que suda, la verdad. Vale, tenemos espacio, vamos a habilitar uno más. Bueno, ya tenemos cositas cocina, ¿eh? 208 platos, ojo. 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 Y todo en congelador, ojo. 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 Ojo, lo de la de esta, ¿no? Todavía no se ha casado nadie, claro. Y cómo se casa la gente. Supongo que será un poco random. Lo dejo ahí y ya está. Voy a ver las expediciones que nos quedan. Ah, mira, esta nos interesa. El silicio. Y no lo voy a pausar, pero voy a ir a por un refrigerio a hacer un pis y a pegar una estiradita que ya corresponde. Después de cuatro horas casi seguidas de sofocos. Pero ya por lo menos va siendo esto algo estable. Se nos ha pausado por esta mujer que ahí ha... Buen trabajo, buen hallazgo, vale. Pues, 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 en verdad ya... He ido viéndolas venir. Me gustaría saber cómo coño investigar lo de los núcleos esos raros para los mechas. Pero entiendo que... Hostia, podríamos encender ya lo del de este, cojones. A ver qué tal. Vamos a probar. Ahora vendrán, se supone... Más... Indeseables. Hostia, ¿hasta dónde estaba? Vale, vale, espérate, espérate. Dejamos a Samantha tranquilo, tranquila. La comunicación orbital todavía no. Vamos a activarla, perdón. Y vamos a ver qué pasa con eso. No lo he probado todavía. Vale, y ahora enciende la mesa. Y a ver qué mierda pasa. No se detectan naves espaciales. Bueno. Conectado está. Está ahí la antenita funcionando. Pin, pin, pin. El invierno este no ha venido la de frío. Por suerte. Por suerte. Un poquito. Por suerte. Por suerte. Un poquito. Perdón. Y ahora enciende. Están. Un poquito. Pinchando un poquito. No lo vamos a ver cómo hablamos de la mesa. Fíjate, eso va adentro Recién nacido Joder, pues vaya bicharraco Va a estar recién nacido Y otro perrito Vale, pues tenemos que poner Otra cama No lo podemos castrar, ¿no? No lo podemos castrar, ¿no? Cachis Ya, coño, pero joder ¿Qué le he ocupado? La mitad del cuerpo Me parece un poco exagerado Pese a, bueno, no sé Parece como para un elefante de grande Esto está activado Esto está activado Vale Y esto le asignamos ¿Ahora cuál es? Entiendo que será el último, ¿no? Entiendo que sí Si no se hubiera quitado Al otro ¿Por qué haces eso, Hugo? Lo cogerá todo ahora O lo dejará por ahí todo es perdido Vamos a vigilarlo Transportando Transportando Yéndose a dormir ¿Qué hijo de puta? Pero qué hijo de puta eres, Hugo Qué hijo de puta No, no, si comida Tenemos 222 raciones Y 8800 más Lo podéis ir salvando O sea, que de puta madre Esta es la vez que más estable Hemos tenido el desarrollo del juego Sin duda Si empezar otra vez Lo haría muchísimo mejor De nuevo O sea, seguro Ya me aventuraría Hacer cosas Un poco más tridentes Y de primeras bien Sobre todo Que es lo importante Tengo el aire acondicionado desactivado Tengo los radiadores desactivados Pero como tengo también ropa No me están diciendo nada Mira, de todas maneras Como que está aquí Voy a encender los radiadores Voy a andar Pronto hace llano A ver, se va a hacer de día en breve Perdón El último de silicio Y vamos a esperar el globito Venga, hombre Charla esto Combustible La última batería También la va a hacer Jack Tabacania seca Me suda la polla Lo de la tabacania La verdad Como analgésico Y felicidad Vale Se acabó el depósito De silicio y tal We are plenty So Vamos a dejar un poco Que transcurra el tiempo Como digo Para que puedan coger Todas las cositas Fuá, chaval Impensable Tener tal cantidad De energía Vamos a ir probando El quitar Más chatarrita Buah, y tengo muchísima madera Tío Tengo madera Para aburrir En la putada ¿En serio? ¿Así estamos? Vaya liada En un momento Chaval Ya me lo advirtieron Que la fauna Que la fauna Se pone Con el tema De la antena Se pone jodida Así que nada Que sea eso Bueno Bueno Eh Eh, eh, para ¿Dónde está ¿Dónde está esto ahora, tío? Joder De verdad Solicita ropa de invierno Armadura 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 Pfff Buena mierda Vaya mojón Glotones Glotones Uflaen Colivelura Uflaen Vale ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Que claro Como pillan tan lejísimo Todo ahora De la extracción Y demás Por eso me convendría Lo del Mecha, tío Que es un vehículo Para poder Pues eso Básicamente Moverte un poquito mejor Más cómodamente ¿Dónde está, tío? Voy a poner algunos más Cazando Se me olvidó Que te olviden Vale No descarto el qué No entiendo Empezar de nuevo Bueno, no sé Según las ganas Que tenga de jugar De streamear A ver si A lo mejor lo hago Lo hago yo Offline Ya Poco más Tengo que demostrar De que puedo Conseguirlo, ¿no? Con un poco de gestión Ya esto Supongo que será Básicamente Pues no sé Tantear el resto De ubicaciones Bueno No me manda Jack Que no lo manda nunca O casi nunca Ahí estamos Más fuentes De tachiones De esas Todavía me ha hecho Más casas Ahora que Que el payaso Del simón De los cojones Vale Siguen sin Sin domesticarme Estas mierdas Pero bueno Tampoco me Me estorba eso Ahí Mira Ya nos han mandado esto Una puta malla de mierda No me habrán mandado encima Un equipo completo Puta madre Puta madre Que con más cositas Podríamos hacer En principio Nada, ¿no? Yo lo veo bien Luce exterior Y eso, tío Una calentada De materiales Para Para lo que me lo requieren Así que Toma por el culo Vale Espacio de innovación No es suficiente ¿De qué? De carbono Uff Uff Jodida mía Mierda De la madera Que no me he coscado Tío Que no me he coscado De la madera Ehhh Ehh Amén. ¿Dónde puede estar la madera, tío? No lo veo. Están los palos, pero no en la madera. Ah, sí, coño. Vale. ¿Dónde? Pues no lo sé. Igual vamos a tener que poner por aquí en algún lado. Aprende, yo qué sé, tío. No toquen nada. Ya prenderemos con alguno que merezca la pena. Más tranquilamente lo miraremos, como hemos hecho anteriormente. Y depósito, tío. Aquí es que no vamos a tener tampoco bastante. Aquí nada, pues el único hueco es este. Así que nada. Y aquí vamos a meter nada más que madera. Nada más que madera. Madera fuera. Madera fuera. Y aquí deseleccionamos todos. Madera. Copiar. Pegar. Pegar. Uy. Nueva nave. Nueva nave. La nave espacial. Este va a ser oficial nivel. ¿Nos quitamos alguno? ¿Nos quitamos? Con lo que me ha costado. O a lo mejor es eso ahora lo que tengo que ir haciendo. Hasta que no me quede con ninguno. No lo sé. Chatarra núcleo. Chatarra núcleo. Chatarra núcleo. Mira. Chatarra núcleo. Gracias. Vale. ¿Estás comiendo? Ah, un filete del chef. Guau, chaval, de comidita buena. Y en cuanto vengan otra vez ingredientes decentes de aquí, del campo... Es que de momento, que no puedo... A ver, yo no puedo contratar, yo me voy encontrando a la gente. Si no me encuentro a nadie, no... Me ha costado coger un equipo así, que me haga un poco las labores de todo. Si por lo que sea, si tengo una de estas más todavía, incluso para llenar. Y tengo comida y tengo, sabes, que no me estorba ahora mismo la gente. Es más que nada por saber si es el objetivo. Si eso es así, igual sí que me interesa cada vez que venga alguno de ir largándolo. Ya, pero a lo mejor puedo construir yo algo para que se vayan todos de una, o a lo mejor viene una nave espacial grande, o no lo sé. No lo sé. Tendré que estar atento, y si veo que no, pues ya está. De todas maneras, no sé cuánto más va a durar una saga así en YouTube. Yo creo que con la línea que ya he seguido y tal, suficiente, creo. Pero bueno. No. De todas maneras, tengo muchos años que me hicieron que estos meses. Yo he jugado. No, no. No. No, no. No, pero yo he jugado. No. 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 No se le paganco. Gracias.